Comunidades mancomunadas de la sierra y del valle de Tlacolula demandaron seguridad al gobierno del estado ante la falta de efectividad de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca y el alto índice de inseguridad que sigue en aumento en la zona. El agente municipal de San Mateo Macuilzóchil, Fausto Ricardo Santiago Juárez, indicó que se han acercado a la SSP, pero solo les han mandado empleados que no tienen poder de resolver los problemas que tienen que enfrentar derivado de la inseguridad. Nos hemos congregado aquí en Palacio de Gobierno porque en el mes de noviembre solicitamos una audiencia con el Secretario General de Gobierno, en la cual no nos recibieron, nos dieron una fecha posterior y nos mandaron a empleados que realmente no tenían facultades ni tenían posibilidades de resolver los problemas. Además, somos las comunidades de Santana del Valle, de Díaz Ordaz, de Tiritlán del Valle, de La Chatao, de San Mateo Macuilzóchil, de Santa Marta Latubi, de San Antonio Coajimoloya, de Benito Juárez, de Santiago Istaltepec, de San Miguel del Valle y pueblos mancomunados. El gobierno del estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, que nos apoyen con algunos equipos y con algunos implementos para resguardar a nuestras comunidades. La inseguridad ha abatido y ha entrado a nuestras comunidades y por eso es que nos estamos organizando. Pero ante la falta de respuesta de la Secretaría General de Gobierno, pues venimos a solicitar una audiencia con el señor gobernador. Señalaron que cada vez hay más robos a domicilio, asaltos a negocios y un sinfín de problemas que derivan de esta problemática. Y ante la falta de tacto de los servidores públicos para atender este tema, decidieron manifestarse en las puertas del Palacio de Gobierno para solicitar una audiencia con el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa. Como se recordará, en el pueblo de Macuilzóchil, en el mes de noviembre pasado, pobladores enardecidos hicieron justicia por su propia mano en contra de dos personas que presuntamente momentos antes habían atentado contra un anciano para robar en su domicilio. En este caso, rociaron de gasolina a los dos sujetos para luego prenderles fuego. Los intentos de linchamiento en el estado son cada vez más frecuentes debido a la falta de efectividad de las autoridades para garantizar la seguridad. Son hechos de robo, de homicidios, a los pueblos mancomunados les robaron una pipa, no ha habido atención, a las comunidades han entrado a robar las casas. Y también generar desarrollo entre las comunidades, ¿no? Nosotros estamos interconectados y por lo tanto, y la verdad es que el valle de Tlacolú, las comunidades a las que representamos, pues están abandonadas en su desarrollo y eso ha incluso, tiene consecuencias pues en el tema de la seguridad, en el tema de la delincuencia y por eso necesitamos que el gobernador de manera personal nos reciba. Nosotros no podríamos determinarlo, lo tienen que determinar los especialistas en la materia, pero lo que sí es que, por ejemplo, en el caso de Macuilzóchil ha habido muertos, ha habido cadáveres, los pueblos han entrado a asaltar a Tlacolú, a Tlacolú, a Díazordaz, a diferentes comunidades. Apoyo a las diferentes dependencias, incluso les comentaba que hubo una mesa en donde, pues nada más nos mandaron ahí a empleados de cada una de las dependencias, de cada una de las secretarías, pero realmente pues no tenían la capacidad de decidir o de... Ha habido diferentes, ¿cómo se llama?, diferentes delitos que se pueden encuadrar. Ha habido secuestros, claro que ha habido secuestros. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa. MBM Televisión MBM Televisión MBM Televisión MBM Televisión